Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de dibujo y pintura digital MyPaint. En el tutorial de hoy vamos a tratar una forma de dibujar que podríamos decir que es quizá la más intuitiva y la primera forma con la que dibujamos que es el dibujo por medio de líneas simulando el contorno del objeto. Para ello nos disponemos unos elementos, en este caso yo he puesto dos granadas y un pequeño cacharro de cerámica que tenía por casa y ahora vamos a proceder a la ejecución. Elegimos el hbpencil y le ponemos un color así como azul y tal y vamos a tratar de hacer una caja que contenga todos nuestros objetos. En nuestro caso pues esto sería aproximadamente una cosa así para situarlo básicamente dentro de nuestro lienzo. En este caso pues ya vemos que vendría la cosa aproximadamente estaría incluida. Estas serían las líneas maestras de lo que nosotros estamos viendo en el modelo. Deliberadamente no pongo el modelo para que lo vayáis comprendiendo a medida que lo hacemos. Entonces aquí este cacharro de cerámica lo que sí vamos a hacer, vamos a aprovechar para tratar para trazarle un eje de simetría. Este eje de simetría nos servirá para hacer el cacharro simétrico y que no se nos caiga a un lado. Esto cuando hay un objeto que es simétrico de revolución pues es muy bueno porque así no se nos deformará tanto hacia un lado o hacia el otro. Bien, entonces empezamos a dibujar a las líneas maestras de lo que sería nuestro objeto. Lo que tendríamos por aquí. Iríamos buscando de siempre que tuviera esta simetría de un lado y al otro. Otro por aquí. Bien, perfecto. Entonces, una vez marcadas las principales líneas de proporción del objeto procederíamos a, mediante una línea, ir dibujando las líneas de contorno. Esto lo vamos haciendo así, con tranquilidad, porque ya veréis después que no nos afectará demasiado el que aquí quede un poco mal, que nos quede un poco torcido o con demasiadas líneas. No os preocupéis porque aprovecharemos la facultad que tiene MyPaint de dibujar en capas diferentes para hacerlo en diferentes capas. Bien, entonces aquí teníamos que iba a acordaros lo que decíamos de las formas simples. Vamos primero a hacer un objeto tratándolo de hacer en formas simples y comprobamos girándolo que no se nos caiga a ningún lado. Esto sería con esta herramienta. Bien, entonces vamos haciendo la forma, ya que vemos que sí que vamos por buen camino. Y como veis, estamos utilizando muchas líneas auxiliares, en este caso también una línea horizontal para ver el punto de máximo diámetro, que sería este. Bien, iría bien. Aquí esto es un poco una zona recta y aquí. Tiene un asa que le sobresale un poco de este lado. Viene por aquí y... Iremos haciendo lo que son los contornos de cada elemento del objeto. Entonces aquí, en este lado, también me iría... se ve un poco el otro asa. Y aquí lleva el pitorrillo de beber. Veis, vamos... Sobre todo, aquí lo que es importante es que vamos marcando o dibujando los contornos del objeto, de todos los elementos del objeto. Bien, entonces por aquí me viene una de las granadas. También es básicamente una circunferencia, aunque es bastante irregular la forma. Y por aquí tendría que me viene la otra granada. Sería una forma... Más o menos sería de esta forma. Entonces veis como el primer trazo me ha ayudado a situar los elementos. Bien, entonces procedo a... Ir... Dentro de este primer boceto de una redonda, de una circunferencia, ir situando los diferentes elementos del contorno. En este caso sería el rabo, el que le... Golpedúnculo, el que le une al árbol. Entonces venimos aquí y... Aquí ya tiene un quiebro. Aquí otro... Aquí otro... Iríamos... Reproduciendo esta forma... Irregular... Que tiene... La granada. Por aquí bajaría un poco... Bien. Aquí no os importe equivocaros o... Hacer una línea más gruesa que otra o que se os marque porque... Esto precisamente... No lo vamos a presentar como dibujo. Si... Bueno, si en el caso de que os quedase bien... Sí que lo guardaríamos como dibujo, pero nos va a... A ayudar a hacer el dibujo definitivo. ¿Veis? Aquí voy marcando esta especie de nervios que tiene... La granada. Esta especie... Que hace esta forma así un poco rara. Y... Ya me voy a la siguiente. La siguiente... Es una forma con más... Irregularidades, si cabe, que la primera. Pero ya como veis, es más o menos... Me está respetando... La primera forma que he hecho. Es decir, procuro con la primera forma... Acercarme bastante... Aquí tiene una depresión un poco gorda. Una cosa rara. Aquí viene por aquí. Bien. Entonces aquí le sale... El rabito. Tiene... Un resto de hojitas. Que... Como ya sabéis, la granada... Pues entonces... En el momento que se seca del árbol ya... El árbol está casi seco. Tiene las hojas ya... Un poquito secas. Y se secan enseguida. Entonces terminamos de hacerle las formas... Estas... Líneas que nos dan la... La idea de la forma. Bien. Y entonces aquí... Si quisiéramos dejarlo... Pues tenemos varias líneas que nos molestan... Que son estas de aquí. Veis. Y toda esta línea temblorosa... Que nos va quedando. Entonces lo que vamos a hacer... Vamos a ir... Le damos aquí... Para ver las capas... Y... Crearemos una nueva capa. Veis. Ahora esto... Ya tenemos dos capias. Dos capas. La primera... Que es la que hemos dibujado... Y la segunda que está completamente en blanco. Si queremos... Podemos... Podríamos coger... Borrar aquí las... Las líneas que nos estorben... Y demás. Entonces... Repasarlo un poco. Pero... Lo que vamos a hacer es eso... Dibujar en la otra capa... Sobre el dibujo previo que tenemos. Vamos para ello. Buscamos otro color. Un color así... Cálido. Más de acuerdo con el... Con el tiempo que estamos. En el otoño será un color. Veis. Sobre todo... Fijaros dónde estáis. Porque si... Marcamos aquí... Estaríamos trabajando sobre la capa inicial. En cambio... Al marcar aquí... Trabajamos en la capa nueva. Son siempre sobre la que está marcada. Entonces cojo otro... Otro lápiz. En este caso... El lápiz 4B. Fijaros que... La... La calidad que me da este lápiz. Bien. Veis. Y si aprieto... Me hace la línea... Más definida. O sea que ya puedo conseguir... Alguna calidad con... El lápiz este. Pues bien. Tengo el lápiz... Este marcado. Empiezo... Y empiezo... A repasar simplemente... La línea que anteriormente había hecho... Y que estaba... Completamente... Temblequeante... Y dudosa. Entonces aquí con mayor cuidado... Empiezo... A... Repasarla. Aprieto un poco más... Donde... En los contornos que están más cerca... Y así le da una... Una idea de estar más definido. Bien. Vamos dándole aquí... Si queréis también... En vez de hacer línea... Continua... O más o menos continua... Podéis ir trabajando con línea... Que vamos... Haciéndola... Así. ¿Veis? Eso depende del resultado final... Que queramos obtener... En nuestro dibujo. Si os fijáis... El dibujo de base... Lo tenemos hecho... En la capa anterior... La capa anterior... Es la que hemos... Estado... Haciendo... Todo el dibujo... Toda la construcción... Y aunque se vea un poco... Sucia... Es realmente... Donde está construido el dibujo. Vamos a ver aquí... Hemos de buscar una... Una... Un ancho... De línea... Que... Después sea... Que sea agradable... Para el resultado final... Que queremos buscar... ¿Veis? Vamos... Haciendo... Si quisiéramos... Hubiéramos podido guardar... La capa primera... La hubiéramos podido guardar... Para hacer... Como... Como boceto... Para aprovecharla... Como fondo... Para... Hacer otras... Otras... Técnicas... Por ejemplo... Podríamos... Que este dibujo... Lo estamos haciendo... Con... Con línea... Y... Entonces... Podríamos haber... Aprovechado... El boceto... Inicial... En azul... Para hacer el dibujo... Con... Con sombras... Y... Ya tendríamos... El dibujo hecho... Si queremos hacer... Varias... Versiones... Para probar... Como sale... Cada uno... Podemos utilizar... La... Forma... Esta... La... Facilidad... Que tenemos... De poder guardar... Una capa... Antes de... Trabajar... Con la otra... Bien... Vamos... Dándole aquí... Podemos ir buscando... Aquí no me gusta... Como ha quedado... Esta... Entonces... Le doy sin apretar... Veis... Me queda... Ya la línea... Con una cierta... Calidad... Porque si no... Eh... Bueno... Que... A alguno le puede gustar... Y le puede... Eh... Resultar... O según el tipo de dibujo... Que quiera hacer... Hacerlo todo con una línea... Muy... Y me he equivocado... Borro... Hacerlo con una línea... Muy definida... Todo él... Pues... Bueno... Pues adelante... Cada uno... Ha de trabajar... Tal como le guste... Y... Ha de ser libre... En su manera de expresarse... Veis... Aquí le doy... Vamos... A ir... A por la segunda... Que tiene esta forma... Tan rarita... La pobre... Bien... Habéis visto... Estoy combinando... Hacer... En algunas... Un trazo seguido... Y en otras partes... Aquí... Me he ido... En algunas partes... El... El... Trazo... Lo hago... Me he vuelto a ir... No se puede hacer dos cosas... Dibujar y hablar a la vez... No se puede... Pues como digo... Unas veces... Hago trazo seguido... Y otras... Pues lo interrumpo... Para... Lograr tener... Un mayor... Un mayor dominio... Del lápiz... No... Aquí la hojita esta... Esta... Aprieto un poco más... Como veis... Esto también lo hago con... Líneas... Y... Volvemos aquí... Sin apretar... Para darle... Sensación de volumen... Y esto... Lo que sí recomiendo... Que es interesante... Es hacerlo... Sobre... O teniendo... Unos... Modelos delante... Porque... Ayuda muchísimo... A ver las formas... Y... A... Y acostumbrar al ojo... Y a la mano... Ahí ir donde quieren ir... Veis... Aquí podríamos hacer... Está iluminado en este caso... Por una luz... Muy... Muy... Muy cenital... Que viene de arriba... Incluso podríamos aquí pues... Eh... Insinuar la forma de las sombras... Ses служen 8... Tiene room... Mi casa con arriba... Se un lugar... Además... Y... Tu... 전부... Cada vez... Fui... Solo... La luz... Deja... Tu... Que... y intentan insinuar las sombras pero le damos quizá un mayor realismo al dibujo bueno, ahora tenemos el problema de que tenemos estos dos dibujos sobrepuestos pero continuamos viendo las líneas que nos, tales como esta por ejemplo, las líneas que nos molestan entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente borrar la capa la capa primera y entonces en todo caso repasar un poco el dibujo para acabar de darle limpieza o concreción a las líneas ahí donde le falta un poquito más le doy un poquito lo remarco un poquito más yo lo hago así porque me gusta con este con este lápiz porque me gusta esta sensación de de degradado que tiene el lápiz en sí entonces cada uno pues lo puede hacer evidentemente tal como crea conveniente y con el lápiz que más le guste pero os aconsejo pues eso que vayáis probando con lápices aquí también podría darle una una mayor con la tecla programada le doy una mayor opacidad y entonces en este tipo de dibujos si bien podemos hacer lo que todo sea una línea continua y uniforme podemos optar por hacer con una línea más gruesa o una línea más no más gruesa más 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 definida es decir el que marque mejor pues la parte que está más cercana entonces eso nos dará la la idea de cercanía y si la línea está más indefinida por ejemplo la línea así a lo que tengamos más cercano lo que tengamos más lejano le quitamos un poco de opacidad y dejamos la línea así más gris entonces esto nos ayuda a darle sensación de de relieve y de cercanía y lejanía entonces le damos los últimos toques que sería esto reforzar las líneas un poco pero siempre manteniendo esta calidad que a mí me gusta de que se vean estos estos picos o sea que no sea una línea absolutamente fina y con bordes limitados bueno y aquí tendríamos ya nuestro dibujo terminado entonces si lo vemos y eso si es lo que se va a perdón aquí me he quedado un trozo sin remarcar bien ahora sí podemos ver con invirtiendo el dibujo que nos haya quedado recto que no se nos caiga hacia un lado que no se nos incline está un poco si os fijáis la la zona esta el cuello de esto está un poco ahora sí un poco torcido lo hemos arreglado y aquí tendríamos nuestro dibujo ahora sí podríamos procederíamos a archivo y si le dijéramos guardar él nos lo guarda donde nosotros le vayamos a decir le decimos el el directorio que queremos guardarlo el nombre y tal y entonces el el formato que podría ser en open raster el png o el jpg jpg y png son formatos comprimidos el jpg tiene una mayor pérdida en este caso no nos importaría demasiado pero bueno y el open raster nos guarda todas las características como podrían ser las capas y demás del dibujo o bien le podemos decir archivo guardar como boceto esto él nos lo guarda en un archivo determinado lo guarda como boceto 001 después le podremos quitar el nombre pero que es lo que pasa en el momento que lo recojamos nosotros volveremos a tener las dos capas es decir podemos aprovechar la capa anterior para 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 trabajar ahora lo cerramos lo decimos simplemente abrir scrub scrub 001 abrimos aparentemente no ha habido ningún cambio pero si fijáis tenemos la capa anterior esta capa nos posibilitaría hacer otras hacer otras técnicas de dibujo o guardarlo como va a ser para hacer un dibujo por ejemplo sombreado o con otra técnica diferente pues bueno espero que esto os haya resultado interesante que os sea útil y sobre todo muchísimas gracias por ver los tutoriales hasta pronto ¡Gracias!